La vestimenta masculina tiene reglas muy claras, tanto de sastrería como de vestimenta informal, como de moda en la calle. Hay una serie de prendas que son indispensables tenerlas en el armario masculino y hay otras que tú como hombre nunca te debes poner. En este pequeño vídeo te vamos a decir cuáles son esas prendas que es mejor que no te pongas nunca, porque de alguna manera desdoras toda tu personalidad y todo tu estilo de hombre adicto a la estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Evita los pantalones estilo pescador o capri. Las prendas que gravitan entre pantalones y shorts lucen fatal en las piernas masculinas. Por favor, evítalos. Evita también los pantalones con muchos bolsillos. Estos son pantalones enfocados en actividades muy específicas como el camping, la pesca o expedición y que no buscan estética. Por ello, evítalos como prenda casual. Evita los zapatos cuyas puntas están un tanto pronunciadas. Estos zapatos no agregan ni estilo ni elegancia. No aportan más que unas incómodas puntas de apariencia bufonesca. No uses cinturones con tachuelas. No hace falta decirlo, solo se ven fatales, pues es una prenda de adolescente en conflicto o un punk. No uses los pantalones muy intubados y ultra skinny. Es un tipo de corte que no favorece tu complexión. Evita las playeras y camisetas con escote, si es pronunciado, pues peor. No uses playeras con estampados y mensajes. Si eres muy fan de una serie, personaje o gustas de tener mensajes de muchos tipos, evítalas a toda costa, debido a que restan seriedad a tu imagen y solo van para pijamas o convenciones. Evita shorts demasiado cortos. Sin duda son cómodos para actividades deportivas y que tienen que ver con la playa. Si no es así, parecerá que andas en boxers por toda la ciudad. Y finalmente no uses camisas tipo hawaianas. Podrán lucir divertidas, pero hasta en Hawái te hacen ver mal. Muchas gracias por su atención. Espero que tomen en cuenta que prendas son las que nunca deben ponerse y espero de veras que nunca se las pongan. Muchísimas gracias por todo. Les pido que le den like al video, que se suscriban al canal y que toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.